Temporada 2019, el Tottenham iniciaba su camino en la Champions con un tropiezo. A pesar de que se adelantaron con un sorpresivo gol de Christensen, el Inter de Milan sacaría las garras. Un golazo de Mauro Icardi igualaba el marcador y otro de Matías Vecino le daba la victoria a los italianos en condición de local. El segundo choque se medían al Barcelona de Messi y compañía, y solo 22 minutos de juego Coutinho vacunaba el primer tanto para los azulgranas. Posteriormente, otro batacazo, esta vez del croata Ivan Rakitic preocupaba a la afición Spur. Pero su gran referente en ataque Harry Kane burlaba a la defensa culé. Cuatro minutos más tarde, tras una jugada por banda, Messi conectaba de zurda para ampliar la ventaja y desmoralizar a los ingleses. Tiempo después, la mela soltó un zurdazo para batir la valla a su grana y colocar el marcador por un tanto de diferencia. Pero Messi se encargaría de romper todo tipo de ilusión inglesa tras batir a Lloris y colocar el 2-4 final. El siguiente compromiso chocaba ante el PSV y las cosas no comenzarían bien. Pero Lucas Moura colocó el empate para los Spur y más tarde un gol de Harry Kane colocaba el Tottenham arriba para soñar con la victoria. Faltando 3 minutos para el final, un sorpresivo gol del PSV empataba el encuentro y colocaba a los ingleses en terapia intensiva. El partido de vuelta contra el PSV comenzarían perdiendo tras un frentazo de Luke de Jong. Todo parecía complicado hasta que Harry Kane soltó de zurda para igualar el marcador. Y tras una jugada confusa, el delantero inglés metía el segundo de la noche para el triunfo Spur. La revancha contra el Inter llegó gracias a un solitario tanto de Christensen sobre el minuto 80. El partido que definía la clasificación era frente al Barcelona, el cual comenzaron abajo gracias a un grandísimo tanto de Ousmane Dembélé. Posteriormente, Lucas Moura daba el empate y la clasificación a octavos de final. Tras un agónico gol faltando 5 minutos para el final, el cruce de octavos lo dejaba frente al Borussia Dortmund. Esta vez las cosas comenzarían bien para el equipo de Londres. Se adelantaron con un tanto de son. Posteriormente, el gol de Berthogen para el 2-0 y Marco Llorente sellaba la goleada en el suelo londinense. La visita a Alemania, los locales fueron mucho mejores, pero un solitario tanto del hombre gol daba la ventaja por la mínima al equipo inglés. Los alemanes buscaron el empate, pero no les alcanzó y los de Pochettino avanzaron de ronda. El choque de cuartos deparó un duelo inglés. Manchester City era el rival a vencer. Los de Londres ganaron por la mínima con un tanto de son. En la vuelta, Sterling adelantó a los de Guardiola con un derechazo pegado al palo. Pero un iluminado son le daba la ventaja momentánea tras colocar dos golazos en cuestión de minutos. El Tottenham acariciaba las semifinales. Pero el City jamás bajó los brazos y Bernardo Silva metía el descuento y colocaba la pizarra 2x2. Y de manera increíble, tras una agónica jugada, el Manchester se iba arriba 3-2 para desatar la locura y soñar con la clasificación. Posteriormente, un golazo del Kun Agüero parecía cerrar la llave. Pero minutos antes de finalizar un sorpresivo y agónico gol de Marco Llorente, el cual fue revisado por el VAR, colocaba el empate a 3. El City colocó el cuarto y se llevó la victoria del partido, pero no les alcanzó en el global. El Tottenham avanzó de ronda por el gol de Vizitán. Las semifinales los después chocaron ante el Ajax Revelación, los cuales ganarían el partido de ida con un solitario gol. La vuelta comenzarían perdiendo gracias a un testarazo de Matías de Lee y las cosas se ponían aún más feas con el gol de Sijek. El Tottenham veía cómo se les escapaba la eliminatoria, pero un afortunado hat-trick de Lucas Moura en la parte final del partido daba de manera increíble la clasificación a los ingleses. El brasileño demostró con carácter que nada está escrito en el fútbol y gracias a su heroica hazaña metía de nuevo a los Spurs en una final de Champions. Y dejando atrás a un grandísimo Ajax plagado de estrellas emergentes. La final de la Copa comenzaba y tras los minutos iniciales los Spurs comenzaron con un penalti en contra. El egipcio Salah sería el ejecutante, el cual lo hizo con gran categoría para colocar la diferencia inicial. El partido estuvo lleno de emociones y jugadas para ambos combinados. El equipo de Pochettino buscó sin cesar el empate, pero al final los dirigidos por Klopp demostraron por qué serían el equipo campeón de la Champions. Y sellaron su grandísima noche como un tanto de origen. Pese a esto, los Spurs dejaron su nombre en lo más alto. Quedará en el recuerdo de todos como el equipo que rozó la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!